Bienvenidos de regreso damas y caballeros al segundo juego de este veo 3 entre Titan contra Newbie El perdedor se va para su casa y el ganador continúa en el top 8 ganando ya de por si como mínimo 450 mil dólares El perdedor lamentablemente se queda con solamente 50 mil así que bueno para el sencillo, para la combi digamos por así decirlo En fin Titan contra Newbie, Newbie perdón, 1 a 0 el marcador a favor de Newbie pero bueno ¿Podrán los titanes remontar, tener un tercer encuentro o dejar que los noobs se vayan con un 2 a 0? En fin damas y caballeros es un veo 3 como indico, 1 a 0 el marcador, draft ya ha iniciado y aún conmigo se encuentra Zipo One Así es y ahora es cuando toda la gente que le apostó a Titan en Lota 2 Launch están rezando porque ya tampoco conseguí un game 3 Yo solamente quiero más Dota así que solamente diría Go Titan para ver un game número 3 Viper y Shadow Shaman han sido piqueados así que podría ser un Viper medio con un Meccans rápido y Shadow Shaman para pushar Lo cual sería una buena idea, Enchantress para contrarrestar un poco ese push, romear, cazar rápidamente, conseguir kills Quizás todo es más rápido lo que podría pushar a Shadow Shaman que necesita nivel 6, el Enchantress solo necesita nivel 1 o 2 Tidehunter una vez más para Xiao 8 que le funcionó muy bien en el game anterior Ha sido baneado el Lycan, el Doom y el Brewmaster, el Razor ha sido baneado rápidamente así como el Nexos Prophet, Tinker y Ancient Apparition Se dieron cuenta de la estrategia de push de Titan, así que les banearon héroes que podrían speedpushar Y bueno, por ahora, la verdad sí, me parece que Titan tiene la posibilidad o el skill suficiente para hacer, mandar esto en game 3 Sin embargo, tienen que jugar de esta manera un poco más tranquila, un poco más conservadora Eso es lo que hizo Newbie, que es, más que nada, asegurar sus líneas, jugar 3 en defensiva, los support siempre ayudando a un carry O un support que esté siempre atento cuando esté diveando a alguien, sobrevivir en las líneas, conseguir la farm que puedan Y luego aprovecharse de esa ventaja que se están armando Titan lo que trató de hacer, como dije, era que 3 cores estén farmeando en sus líneas solos Aprovechar la solo experiencia y luego, y bueno, que sus support se estén romeando y consigan kills ayudando a los cores que están farmeando sus líneas Sin embargo, como dije, no funcionó muy bien, un fracaso en todas las líneas, en todos los ganks, mejor dicho Y bueno, ahí fue cuando todo se fue a cuesta abajo para Titan Si es que hacen eso, al momento de draftear, al momento de pensar en la estrategia de un juego Es que están apostando mucho a que los supports van a tener éxito al momento de gankear Y bueno, si es que no tienen éxito, pasa lo que les acaba de pasar a Titan en el game anterior Ha sido picado en Morphling, así que puede que no sea un Viper en medio Pero puede que sea un Viper en Easy Lane y sea una otra línea ofensiva o parte de Titan Esto abre un poco las opciones que tiene Titan Abre un poco las posibilidades en las cuales tiene que pensar Newby al momento de draftear Y ha sido picado en el Rubik, lo cual me gusta porque es uno de mis supports favoritos Y me gusta también porque puede robar por ahora cosas bastante interesantes Sobre todo puede que sea también picado por el simple hecho de que ellos tienen un Tidehunter Y la Titan en el efecto de un support Así que dicen, bueno, nosotros lo podemos usar, nos serviría También tenemos cosas buenas para robar Y no queremos que ustedes nos puedan robar el Ravage Así que bueno, lo picamos de todas maneras El Waveform más Everwars, aparte de todos los diseos que tienen Shadow Shaman y el Viper Strike Serían buenos para que los pueda robar más adelante Lo cual pone David Humberto Campoblanco a Newby en una posición un poco vulnerable Cuando se trata de trillings ofensivas en contra de ellos Porque serían dos supports y un Enchantress que o bien obligan al Enchantress A estar siempre a la defensiva en su Easy Lane Y no está gankeando tanto, lo cual le hace un poco la guía más fácil De Solver Mid y el offlane out de la gente de Titan O pierden Ferran o tienen una tendencia muy grande a perder la línea de abajo Porque solo sería el Rubik y otro carry Así el otro carry tenga una manera fácil de sobrevivir Lo cual ya no hay muchos carries que tengan esa posibilidad Ya que el Morphing y el Razor han sido baneados Así como el Doom Y ha sido baneado el Ember Spirit Estamos esperando los siguientes picks Y bueno, David Humberto ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Cómo crees que va a ir esto? ¿Crees que Titan está, no sé, bajoneado? ¿Crees que Dio está con confianza? Mmm, tirando un buen este pre-teamfight con ese va a traer Van a poder desequilibrar en un 4 o 5 Esa supuesta teamfight que ocurrió en un instante Shao Chan va a estar para hacer lo que es el push con los Sterp Además de hacer un excelente disable con los Shackles y el Hex Me encanta y fascina el pick de Luna Porque es un excelente noob contra los héroes de Titan En especial contra el Morphing Necesitan noobs contra ese héroe Porque al puro golpe va a demorar matarlo Claro, Luna otorga una hora de daño a sus aliados Pero aún así prefiero confiar más en los noobs mágicos de los héroes Rubik me va a encantar que pueda robar O como te indicabas, el Viper Strike o la Serpent One Sería genial si fuera un Flaming Lazo Pero puede que tal vez no funcione ello Un Bandle Lich por parte de Newbie Lo cual no me cuadra bien en la estrategia de Titan La estrategia de Titan podría poner en vez de un Lich Posiblemente un Shadow Demon Con el Shadow Shaman también Podría colocar hasta un Lestruck Podría colocar hasta... Iba a mencionar Shaker Pero antes de eso le iba a mencionar a un Silencer Para poder cancelar el Rubber's Jet Hunter Pero han optado por un Shaker Lo cual no es nada malo Una buena encerrada Un Shackles y demás El pick de invoker me fascina mucho más todavía Porque no sé si va a ser un invoker de Quaz Wex O lo van a querer mandar de Quaz Exhort Lo cual creo podría ser Quaz Exhort Debido a una telequinesia sin Sunstrike También está el enchanter En el chan con el... Otro Sunstrike más Pero... Alacrity en Luna Le va a doder a la Titan Si es que llega a pasar eso En verdad es que sí Esa es la primera vez que veo a Luna piqueado Y eso me alegra Dos héroes que me... No, en verdad tres héroes que me gusta bastante ver Por lo menos si no juego en este nivel de competitividad Que el enchant es el Rubik y la Luna Por otro lado El Rubik ahora tiene algo más divertido Para robar y más fácil que hacer fisura Y... La tril ofensiva parece que no va a ser al final Una cosa que quería mencionar Es que el último Bank of the Titan Fue al Dragon Knight Que es el Dragon Knight de Xiao Y de en medio Así que eso fue un Respect Bank Vamos rápidamente a la presentación de los equipos Y por qué puede Porque ya estoy ahí Voy a presentar a la gente de Newbie una vez más Xiao Ed en su Tidehunter Como en el game anterior Hao va a estar farmeando con la Luna Rubik va a ser jugado por Sunshine Tenemos al Invoker Que va a ser jugado por Mu Y por otro lado tenemos al Enchantress Que va a ser jugado por Banana Mientras tanto en la facción de Dire Titan Tenemos a Viper junto con Yamate Ned en manos del Shadow Shaman Un Morphling para KYXY Un Batrider para Ohio Y finalizando con el Air Shaker de Exting Líneas por ahora Ohio en la parte inferior El Shaker que se le quería acercar Ahora está en la parte media Posible para bloquear los Creeps Le da un Servi Un Servi Un Sentry a KYXY Para poder estar cancelando el lugar En amigos que le colgaron uno Por ahora el Tyrone Tiene los Guards No El de los Guards El Enchantress Zerubik Hay un War puesto ya en la parte de top Y ahora me parece Que pasó algo curioso Voy a intentar retroceder un poco en el tiempo A ver si es que A ver ¿Qué ocurrió? ¿Qué aconteció? ¿Vete? Corrió a Tepio Ohio Sí Ohio lo que hizo fue comprar Le dieron las Guards Le pulieron una Observer y una Sentry Él compró un TP Usó Firefly de primer skill Y llegó A los 5 segundos o 10 segundos Que comenzó A que aparecieron los héroes Llegó rápidamente a poner Esa Observer y esa Sentry Que vas por ahí Fantástico Y luego Tuvo todo el tiempo del mundo Porque le faltaba un minuto Para caminar hasta la base Donde los supporters Le pulieron dos Dos tangos Y nada Estar tranquilo No solamente quería ver eso Porque no me No me he explicado Cómo pudo haber llegado Tan rápido Ohio ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo Hau y Sunshine? ¿Hau y Sunshine? Sí Pero sí Como que Se quedaron parados en la línea Para agarrar el Bad Dread Pero estaban que se quemaban En el Firefly Ahora Hau ha optado Un tango al instante ¿Hau y Sunshine está enfocado En farmear nada más? Sí Bueno es un Es un Firefly Nivel 1 No hace mucho daño Sí Pero bueno Nunca está de más Y bueno Líneas de invoker Contra Morphling Es un invoker De quasexorpe Entonces Por lo que puedo apreciar En top lane Xiao 8 Haciendo un pool De crips Así es Es un pool De crips Y ahí está Shaoshan Para agarrarse La experiencia Y el oro Posiblemente Sunshine Tomando un rol De support Bien cuidadoso Se pone a un lado Nadie pasará De aquí Ni avanzará You shall not pass Aún está Nivel 1 El Bad Dread Podría estar Nivel 2 Pero con todos Los harras Que le puedo Tomar a Sunshine Y Luna Prefiero irse por ahí A asegurar runas Movilizarse Por los anciens Posiblemente Hacer stack De anciens Que se yo Xiao 8 También va a rejugar De la runa Aparece arriba Abajo Apareció En la parte inferior Así que Ohio Tiene double damage Cuidado Rubik Cuidado Verdad Si cuidado Rubik Por ahora Banana Quería Conseguir un kill En línea del medio Parece que ese va a ser Parece que lo va a lograr Es un Morphling Aunque no tiene maná Ok Un buen Soundstack No tiene Soundstack Tiene Coastline Tiene Force Spirit En todo caso Le quedan 10 segundos A su Hellware Smasher Siete Seis Cinco Oh First Blood en la parte de top Retrocedamos 10 segundos El Slow El Shackle Sillao 8 Fistuna también lanzada Y hasta luego El Sillao 8 En la parte de top lane De hecho No lo he grabado Como acaba de slow Right click Shackles Right Y ahora si Hermoso El Frost Blood Y en Go Live No han quedado mal Morphling Por nada Morphling Sigue ahí Y aún todavía Así que Eso Que wex Va a ser Jarras Ahora Fisura ocurre Para la Enchantress No pueden salir ahí Con Snap ahora En el Morphling Pero ahí quedó Llega también Ohio Y bueno Como que el disc Que hagan No funcionó A ver Voy a ver Tidehunter Ha sido jugado En 45 games Tiene 18 victorias Y 27 derrotas 40% De win rate Pero bueno Shower Está diciendo Que los números Son solamente números Sin embargo Quiero ver Con servicios Se ha sido piqueada Luna Luna ha sido piqueada 4 veces Y las 4 veces Ha ganado Ahora quiero ver Si es que Es Los equipos Los equipos Quienes de ellos Si es que las 4 veces Lo ha piqueado Newbie Lo piqueo No Ohio Scylar Scylar Tres veces Y Hau Una vez Pues esta Hau dos veces Hau dos veces Con tres Segunda vez Que Hau Lo juega Y ha ganado Su único Cínico Juego Con el Luna En el TI4 O te refieres Ya En el TI4 Solamente En el TI4 No en general Ok Todos los otros Que se van a decir Son únicamente En el International 4 Además Y caballeros Únicamente De ahí Y bueno Muy denegando Crips 0-1 Marcador A favor Los chicos De Titan Si que nada Mal Tres ya Para Luna Para que Para farmar mejor Tiene Tres Basilius Después Supongo Yo pongo Una Aquila Después de KB Después la Manta Y después Ya ganará El encuentro Luna Teniendo un buen Farm Es malo Digo nada Más Dino En farm Es malo Para Titan Pero muy bueno Para Para Newby Forge Speed Es un concorso Aún para el invoker No ha cambiado Sons No ha hecho Nada Y bueno Vemos como Que Nel Está en la parte De medio Cayendo Coloca un guard Creo que Ha visto Que han puesto Un guard Está mando Forge Spirit Por ahí No hay Visión De él El invoker Ya se adelanto De la línea Puede que Desaparezca Mu Se acercó Ahí No hay forma Salen Shackles Waveform Fisura También Rayclic De tres Héroes Y Mu Cae En manos Del señor Morflick De KYXY Y bueno Dos cero Me acabo Para Titan Nada mal Nada mal Pero aún así La tier 1 En la parte Inferno Ya ha caído En manos De How Si es que no me equivoco Si En manos De How Si Sigue tratando de buscar Algún dato interesante Pero la verdad Es que Dat Dota No me hace La vida Muy fácil Que digamos Bueno Después voy a Seguir buscando En Shoei Va a sacar Gameboots Como primer Item Te digo Un dato interesante Luna Con 48 Last Hits En 6 Minutos Y creo que Se llevó La torre O no Si Se llevó La torre Si Se llevó La torre Es un farm Perfecto En este instante De parte De How En verdad Si La verdad Me sorprende Que solamente Le lleve 200 A El Viper Considerando Que se llevó Una torre Y todo eso Mientras tanto El oro Por minuto Ahí está La luna Tiene Casi 500 Oro por minuto En 6 Minutos De juego El Viper Si Es que No recorras Ah Ya Entonces Si Tiene Algo más De sentido Yamate Por ahora Está con Rico Friggen Así que Si Puede que Sea Un Mechans Como primer Item Y ahí Está el Mechans Minuto 7 Para Yamate Y las cosas Se pintan Ahora mejor Para Titan Así Solo Están esperando Que Shadow Shaman Consiga El nivel 6 Quizás Y Bueno Que va a Traer Con Quizás Un Blink Tagger O nivel 6 También Para Ser un Poco Más Útil Cuidado Rubik Van a Encontrarse Un Counter Gang Y han sido Detectados Lanza La fisura Y tienen Que huir En Shadow De Y No 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 Va a Llegar Hay un Centra Que no Llega La Vision Oh Viper En Bremas Telekinese En El Ultimate Para Sea 8 Hay Rush Para Ser Usado Lo Usó Luce En Bin De Parte De Hao Y Cae El Viper En La Héroes En La Parte De Top Lane ¿Es Hora Que Me parece Que Es Team Boker Es Un Exhord O Si Es Exhord Team Boker Si Que Parece Que Bueno New Y De todas Maneras Desde el De Enchantress Se Notaba Que Querían Buscar Un Poco Más De Gangs En Vez De La Verdad Un Dote Standard Por Así Decirlo Que Es Support Haciendo Su Trabajo Sin Ninguna Otra Indicación Cuidado Hex Hau En Problemas Shackos No Erraba Llega Ahí Ya Mate Problemas En Hau Activa Eclipse Soundstrike Le impacta La Mayoría Pero Fue En Eso El Daño Se Repartió Ahora Un Slow Para Sunshine Pero Está El Objetivo Banana Es Un Kill En Banana Ahí Está El Slow Del Viper Más Slow De Batraher También Fisura Lanzada No Puede Pasar Hasta Luego Banana 1 4 El Marcador A Favor De Los Chicos De Titan Así Es Y bueno El Hau Fue Muy Buen Y Lo Que Iba Diciendo Es Que Titan Ahora Si Está Jugando De Una Más Conservadora Dos Supports Que Están Cuidando A Su Carry El Carry Que Bueno A Tino Me Canza Así Que Es Bastante Difícil Que Lo Perdieron Una Torre De Abajo Lo Cuál No Debe Haber Pasado Pero Por Lo Menos Están Defendiendo A Sus Carries Y Están Consiguiendo Hits Que Es Importante Incluso Gracias A Esto La Luna Está Perdiendo Una Buena Cantidad De Tiempo Para Farmear Y Ya Matesta Recuperándose En Las Hits Por Lo Menos Eso Intenta 59 50 Así Que Si Le Está Intentando Un poco Lento Pero Lo Está Intentando Tenemos Ya Midas En El Invoker Y Eso Es Un Factor Extra Para Los Chicos De New B Si Mu Obtiene Ya Este Farm Exquisito Con Lo Que Es Un Forstuff Una Shipstick Podría Ser Este También Creo Que Eso Es Suficiente Bueno Ya A más Ley Un Refresher Receptor Pero Lo Fundamental Es Que Tengo Un Forstuff Y Un Shang Reliquiando Vamos Así Que Vuelve Aló Hola Hola ¿Se te pone internet? No A ti No Porque Yo sigo Transmitiendo Y sigo Juegos En el stream Soundstrike Le impactó A NET Claro Se debe Que En Skype Entonces Skype Rareza Skype Rareza Por así 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 Ok Entonces Si A White En esta ocasión No va a tener Sublink Dagger Para Minutos 10 Por lo visto A menos De que Lo tenga De ocurrir No 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 Lo Tiene Un Smoke Para El Enchanto Es Que Es Que Si Ya Tiene Impetus Incluso Así Que Puede Ser Un Poco Más Sútil En Las Tinfas Y El Momento De Gankear Por ahora Podría Venirse Un Ganke En K Y X Pero Bueno Ya Es Un Más Difícil Considerando Que Tiene Max Tanto Tanto El Way Form Como El Morph Shadow Sigue En Problemas En La Línea De Arriba No Puede Absolutamente Nada Contra Yamate Y Está Con Una Buena Cantidad De Farm Completó Su Magic Wand El Viper El Siguiente Item Debería Ser Agath Inceptor Debería Y Cuidado Hice Click En How Para Ver Si Seguía Farm Y La Respuesta Es No How Está Tratando De Conseguir Algún Kill Quizás En La Línea Del Medio O Quizás Rotar Hasta Llegar A La Jungla Enemiga No Sé Le Falta Un Nivel A Shadow Shaman Para Que Puede Hacer Material De Push Y Lo Que Está Haciendo Es Acompañar A Ohio De Lejitos Para No Agarrar El Lagro De Los Crips Y No Hay Todos Los Héroes De New Estar La Línea Al Medio Se Viene Un Five Man Puchar Doter Inno Que Raro RUIG Pudo Haber Usado Ahí El Wave Fon Y Obten Cuidadito En Top Banana Embra De Masalus Un Shaker Pero Prefiere Ahí Arremeterse Ahora Wave Fon Telekin Es Pero Fallo Para Atras No La Verdad Me Parece Que Solamente Lo Quería Alejar Un Poco Ya Esta torre Sería Un Excelente Win Para Ellos Pero Parece Que No Ser Así Se La Lleva Mo Justamente Se Llevo Moon Mientras tanto Yamate Debió Haber Intentado Llevarse La Torre Arriba Pero No La Va Llorar Shower Está Por Ahí No Usaron El Raúl Así Que Está Listo Para La Siga Team Fight Rubik Por Ahora No Ha Sido Capaz De Robar Sud Hора Flaming Laser También Es Nivel 8 Así Que Cuidado Jao Hay Una Warn Por Ahí Acaso Hay Una Fire Flare Tiene Daya Justamente Ahí Ohio No 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 Se Van Si hay una ward por ahí, los 4 Spirits irónicamente murieron San Shen robó la fisura, la usó a Pio para Ohio, no hay mana para Flaming Lazo, pero San Shen está totalmente quemado en la parte de top 2 a 7 a favor de los Titanes Y con Toho y Sanstrek no pueden hacer nada, fue un excelente debate ahí, excelente excelente debate Solo que me parece que hizo bien al final Morphing en aparecer cuando la ilusión tenía muy poco HP Aunque recibió todo el Ravash en la cara, casi muere Y un par de Luz en Beam también ¿Qué? Y un par de Luz en Beam recibió Recibió 3 Luz en Beam o 2 Luz en Beam y el Ravash también Si, pero bueno, por lo menos consiguió un kill, que es lo importante, así que valió la pena El kill del Enchantress sobre todo Y sigo pensando que ese Enchantress debería conseguir que sea un libel en Toho para que no muera tan rápido No la puedan focusear tan rápido Considerando que lo único que tienen de daño de Titan es el Viper y el Morphing Daño... Pero ese Viper se está armando golosalmente Luna que tenía tan buen farm, ha disminuido Sigue aún coronada como last hits, pero... Con una BKB veamos que es suficiente porque aquí lo que mata más que nada son a veces los golpes de Morphing O los golpes de la parte del Viper que se incrementa con el Nettoxin Y el Enchantress moría justamente hace 10 segundos Un pick-off de ahí de Nettoxin Ya tiene misión Flame y lazo de Banana Recliqueando Y hasta luego Banana Te pelaron y te tiraron a la basura en un segundo Bueno, Rubik tiene Viper Strike Solamente avisando Y tiene razón La verdad es que Jao parece que ha intentado ayudar a los equipos un poco más en teamfights Un poco más en pushar Estando más presente Tepeando para ayudar en caso de gangs hacia sus compañeros Lo cual está bien Pero sin embargo como tú dijiste Le está fastidiando un poco el farm tan bueno que tenía Incluso el Viper ha logrado alcanzarlo Oh, van para el top Ahí llegó el Batriger Luce mi menel Cuidado, invocados a las que se encuentran Jao está invisible Sí, ahí está Viper Strike para Exting Fisura lanzada Llega también Mu Hasta luego Shaker Llegó ahí el Batriger Fisura de parte de Rubik ahora Y Defining Blast Bien puesto de parte del invoque Pero aún así Acaí de Rubik Empezó un hermoso Ravage Que guay es guay Eclipse de parte de Luna Le impactó un par Se muere el Morphing Y ahora Esa Team 5 Fue que era yo para Newbie Sí, ese Team 5 fue para Newbie Usaron absolutamente todo lo que tenían Pero bueno, consiguieron los kills Dos kills por uno El Rubik hizo un buen trabajo antes de morir Y ahora sí me preocupo un poco lo que vaya a hacer la gente de Titan Porque tenían quizás dentro de sus planes pushar rápido Rápido con Waveform Con Viper con Mechans rápido Con las Serpent Wars Pero Shadow Shadows se demoró demasiado en llegar a nivel 6 Ellos están perdiendo ya 3 torres y han pushado solamente una Dos Dos torres Entonces Titan debería comenzar a buscar el Five Man Aprovechando de que ya no hay Ravage Y una vez que sepan Ravage ya debería estar Comenzando Comenzar a Obligar que A la gente A Newbie Que ellos inician Para ir de contra iniciación Lo cual es más o menos el fuerte de la gente de Titan Si es que el Airshaker consiga su Blink Tower Antes de las Arcades Claro está Claro está Tenemos ya Necro nivel 1 para el invoqueror Necro nivel 2 Necro nivel 2 para el Morg Sí, sí A veces confundo un poco el color Del 1 y el 2 Es azul, rojo y verde Soy de alto, Nico Bueno, en fin Tier 1 en la parte de medio Ya Serpent Ones colocadas Quieren que caiga Si o si esa torre Por lo que puedo apreciar El Tornado de la Muerte Por el segundo Wild Wing del Enchantress Igual la torre cae En manos del Morphin de KWXY Última y Torbener Va ahí por Lincoln Sphere Jao Ya con BKB terminada Pero solamente eso Es lo necesario Por así decirlo Supongo que después Irá por una Yasha A cometer Mountain Style Cuatro en el marcador Para Titan Como indicaba Luce en bien para Yamate Pero le molesta un poco más También a Howe Con ese Corrosifiskin Ahí Doble stack Doble stack Después de los chicos de Titan Y no pasa nada En top Sale un Gash Para Yamate Pero podrá escapar Slow Tras Slow Telekinesis Para atrás Luce en bien Tiene Meccans Hay Viper Strike Hay Relic Hay Flame Break Y Sun Strike Pum De hecho fue un Luce en bien de luna Pero favorito Deberíamos estar abajo de él Bueno las cosas Podrían estar mejor Ahora para Titan Deberían haber aprovechado Su Su Ventaja Al principio del juego Ahora que YXY Está cerca de la Linkersfield Pero ahí no más El DPS va a tener que esperar Un poco más Hace Entonces Blink Dagger Para el Shadow Shaman Lo cual es importante Por lo menos un momento de iniciar Y Necromónica Nivel 3 Para invocar Lo cual eso sí No me gusta mucho Y no sé por qué está tratando De llevarse la Ok De llevarse la ilusión Pero bueno ya no importa Shiaway no tiene Blink Dagger Pero Muy inteligentemente Nezapó un Meccans Ya que lo puedes comprar Por partes pequeñas Y bueno Lo logró tener Antes de 20 minutos Mecca hoy listo para la luna Sin embargo El Vipro Strike Va a ser igual Super enemigo Airshaker está Supongo que ya debería tener La Daga No No tiene nada Si pero no tiene Ni siquiera Ah no Ya tiene Arcane Boots Eso está bien Eh Se va a ser un niño Dijimos Va a traer Está cerca el Forstaff Ya tiene Forstaff Y Vipro parece que se quería ir Fue lo que era el Dagger Inceptor Tenía ya un Ogre Club Le faltaban solo dos mil Pero A vista de que hay un Tidehunter Y que hay un montón de daño mágico Gracias a El Eclipse El Ravash Los Special Invoker Se va a ir por un BKB como siguiente item Aprovechando que había comprado el Overclub primero Y ahora Cuidado Se viene un push brutal por parte de Noomi en la línea del medio Y necesitan a todos acá para defender a la gente de Titan Necesitan agarrar a Seawait Antes de que use el Ravash O por lo menos Minimizar Uhhh Que hiciste Que Dye Ohio Que mala entrada ahi de el Que estaba pensando ahi Deathfinning Blast KYXY Waveform Para atras Y eso que no son una Free Tower Puede ser hasta Tier 3 Posiblemente Buena fisura de Shaker Pero aun asi Van a seguir pushando esa Tier 3 Sin ningun problema Y ahi van Sai de los Negros Cliff activado Quedaran pushar Tier 3 Yo creo que si Yo creo que si Megas activado Si van a pushar Tier 3 Misura de Shaker Pero por que la copia de Morph Pues me mato Y ahora mientras tanto se muere ahi El Rubik El Evoked Shaman Ok Ok Voy a preguntar que ese fue Dizque una Creada de espacio Para poder hacer que huyan de la Tier 3 Estos chicos de Newbie Hecho por Titan Y ahora KYXY Tiene Link en Sphere Optará y busco yo ahora por este Aterial Blade Un típico build de juego pasado Hmm Si la verdad es que es el típico build de un Morphling Asi que El siguiente item Deberia ser a Terial Blade Ya tiene Blink Dagger Tidehunter Asi que bueno Tidehunter Ya tiene todos los items que necesita Mientras que la Luna Se esta llenando ahora por un poco mas de DPS El Manta va a ser su siguiente item Tenemos 900 de oro en el Rubik Podria ser que se ahorra por una Blink Dagger Lo cual no seria mala idea El Invoker Como dijimos Con negro nivel 3 Hand of Medias también para el 2200 de oro Podria irse por un Forstaff Ahorita Ya tiene para el Forstaff O podria ser una Blink Dagger O podria ser una Blue Scepter O podria ser el comienzo de una Ganin Scepter O podria ser una Boots of Travel Ya que si el Invoker Necesita estar como un presente Tiene que sacar Travel Boots Mientras tanto Ya How tiene su Yasha Va a tener 1900 de oro por ahi Saca una Manta Style Después de esta BKB Y deduzco yo Después irá por Dominator Si Ehm Más o menos eso es lo que habia dicho El Viper le falta dos idos Para terminar su BKB Deberia terminarlo de una buena vez Y luego Tratar de conseguir un par de torres Incluso Roshan Seria una buena idea Para Titan Aprovechar de que tiene la ventaja de Dyer Ehm Por ahora Shadow Shaman Que yo sublime Como habiamos dicho Arcane Boostering para el Daltrier tiene un montón de maneras de iniciar Sin embargo Seria una buena idea Seria bueno De que Ohio Logre hacer un Play in the last Sunstrike Forstaff Blame back to El Gosh Ohio Ah Pide que esta para atrás Oh oh No temen problemas pero Slow en quien No di en quien Slow Ah en la copia el va a traer Y Ned esta muy atrás Supongo que iniciara desde ahi Tal vez Van a pushar tier 2 en la parte inferior El necro cae Flame break usado Le ha robado Que le ha robado Le ha robado frame break Le ha robado frame break Le impacta que guay es guay Fisura es parte de Shaker La tier 2 cae absolutamente rápido El push que hay en Yubi es peligroso por lo que estoy viendo Por ende una teamfight no puede perder Titan No se puede La gente de Titan esta regalando sus torres No Ni siquiera intentan defenderlos Ajá Y es como que eso es peligroso Porque ahi se dan cuenta que Ok Estos tipos rompen todo rápido Asi que mejor No pierdo teamfight Porque a perder una teamfight Es si o si un kill rapido Y ahora Shadow Shaman ahi como que le encontro el invoker No te puedo creer Que tal Sunstrike? Ah? Que paso? Que tal Sunstrike? Blinkeo Net Y le impacto el Sunstrike Demonios Mu haciendo un Sunstrike totalmente Sniperino A ver estoy viendo Ah ya lo vi Totalmente Sniperino 360 no Scope En ese instante fue ese Ese Sunstrike Si si lo vi Wow Eso si iba mas que nada suerte creo Si! Y ahora Shadow Shaman también se muere Media kill para Mu Eso si no fue suerte Eso fue pura habilidad 9 a 10 el marcador Y Nu hizo solamente un kill de igualar el marcador de kill Sin embargo En la diferencia de oro Ellos ya están arriba Con mas o menos 7500 a su favor Y 4000 En la experiencia Que mas hacemos? Que mas vemos? Tidehunter con Blink Dagger Ya hemos dicho todo Ok Blink Dagger ahora para el Rubik Lo cual hace que el robar flaming laso sea ahora si viable Claro Pero aun asi Roshan cae inmediatamente después de los skins en la parte inferior En manos de quien? De How? En manos de How? Y ahora pueden pushar toda la parte de en medio 9 a 10 el marcador de lo que estaba tan bien para Titan Y ahora están en problemas grandes Siguen farmeando asi los chicos Aparte de Newbie Ya mate tiene beca de completa ya Su Sceptor Ya va a faltar para que salga Le falta 1200 de armas o menos How? Continua Raycliqueando a esa catapulta Cae la catapulta Así es Y bueno KYXY Oh Hoy por BKB al parecer no tapo una Eteral Blade Interesante Discusión y tambien este interesante opción de items Una Eteral Blade pudo haber sido buena pero teniendo héroes que Bueno solamente un parca en rapido Lo cual es el rubik y tambien el chantres Porque el limbo que puede sobrevivir Una puede sobrevivir Y el héroe también puede sobrevivir Obviamente Pero tan viable un Eteral Blade Asi que prefiero tener BKB Para poder pelear codo a codo contra luna Pero luna con lo que esta armada Veamos si es que puede usar codo a codo contra Morphin Mientras tanto La ultima torre de parte de Titan Va a caer en manos de Newbie Esa fue la ultima torre Ahora ya no hay control de cambo como parte de Titan Y How quiere seguir pushando Tenemos todo Pushemos chicos Vamos a darle duro Si la verdad es que tienen todos los ultis No hay nada que los fascine Nada que los moleste No hay blindar en la secta Salen necros Y ahi empieza el push total Como le duele a Yamate Wow verdad si Yamate esta recibiendo bastante castigo Ha recibido castigo Duro del puro Y Ned continua reliquiando por alla Y bueno a KYX como que no le importo Ese push Bueno lo que estaba haciendo el Era obligar a la agente de Newbie A retroceder Y lo logro Así que bueno Y mientras tanto En el proceso Farmeando un poco Ese Ogierclub puede que sea un BKB De siguiente item para el Morphling Y por ahora Ohio quiere conseguir un kill No creo que lo consiga Ya que toda la agente de Newbie Esta agrupada en un mismo sitio Rubi con blink Todavía no consigue ningún otro item Que sea relevante Uh Shipstick para el invoker Y esto si va a doler Esto si le va a dar de fuerte al Morphling De parte los chicos de Titan Sunstrike Parte inferior Le afecto a nadie Seguimos esperando a ver que hace la agente de Newbie Eh Supongo que Pushar a la linea del medio No tiene ningún problema No hay nada que los fastidie Solamente esta fisura Que lo único que hace es que los Krips No puedan pegar Pero Ohio si puede pegar Si Y empieza a rebotar Los pavos de esos Moonglaves Como rebotan Y ahí ya mateo Golpea Luna Pero tiene Inmortalidad Si mueven interés A Tier 3 Sky Van ahí por las Rags Quita un poco de manada Ahí esta un Flaming Laza para Mo Quiere entrar En todo un Rage de partes Y ahogan en la mayoría de Titan Pekan en Yamatee Hau sigue peleando Activa el Eclipse Su Inmortalidad no le interesa No la quiere perder Quiere pelear en ese instante Y ahora huyendo Pero aún así Hay problemas para Hau Gash Sale para Ohio Y esto no es persecución De hecho muere Shadow Shaman ahí un lado Pero pues Eso quedó todo Ahí quedó todo Solo quedó Tier 3 Entonces Murió el Invoker Al igual que muere Shadow Shaman Y pues Shadow Shaman Murió por un Necroponicon Si, si Y ahora bueno La línea de arriba está siendo pushada Por parte de los Crips de Titan Está lleno de Shadow White Para conseguir el farm Tiene 2200 de oro Y un Ringo Feld Así que podría ser un Tarrasque De siguiente item Para el Tidehunter Este de nos Hagan Inceptor listo En Enchantress Espera Espera No Si No, dije Refresher Y escuché Tarrasque Pero en fin Eh Si Puede que haya sido una Refresher Rope Para el Tidehunter Tiene el personal completado 1780 de oro Puede comprar ya la línea de Staff Dentro de poco Pero hasta que borra por el buyback No, te juro que siento que fue Tarrasque Puede que haya dicho Tarrasque Pero por alguna razón Mi cerebro me está fallando En estos instantes Pues eso Puede que sí Porque siento que mi cerebro Me está fallando Después de este partido Creo que voy a tomar un poco de agua O algo así Eh A ver Viper ya con BKB Ahora sí sé que elige BKB Eh Blink Dagger Va a ser el siguiente item Para el Darkseeker Pero le falta 600 Más o menos Para terminarlo BKB sí Para el Morphing Como había dicho 1800 de oro para él Así que el Eterial Blade Va a tener que Esperar un poquito más Y esperamos el siguiente item Sin embargo Con Net Por ahora con Blink Dagger Nada más Agni Inceptor hubiese sido un buen intento Eh Antes de la Agni Inceptor La Blink Dagger Porque ahorita Oh Flaming Lazo Para Sanxen No hay Rush Pero hay Raycliqueos de lo que sea El Rubik ha caído Mientras tanto La pelea de KYX cuando todo el mundo empieza BKB en él Se pone de fuerza Y ahí está el Bayo de parte de Rubik Raycliqueando Ahora en una de las barracas Le duelen esas barracas Pero Howe en problemas No le interesa Va a ir por Motherfly Está a punto de morir Howe Pero caen las barracas de medio Howe sobribe todavía La inmortalidad de sus manos Sale un Hex parado Ohio Meteor y Define Blast también Moo ahora en Slope Con ese Viper Strike Raycliqueando de las aras El Rubik de parte de Seattle En 3 unidades Eclipse de Howe Cae el Morphling Shaker también Ahora se mata el objetivo Luz en Beam Se activó la inmortalidad De una manera extraña De regeneración Más que nada No de que renació Ahora Ned cae En manos del Enchantress Huyendo Ohio No sabe que pelear Entró Ohio Fisura de Shaker Echo Slope también Aquí arremite Titan Pero muere de Shaker Va a ir de parte de Shadow Shaman Ohio Raycliqueando nada más Aparte de Howe Sileman de Style Que weyes Va continuando Caen 4 de parte de Newbie 2 de parte de Titan Pero no ha habido tantos Buybacks Y no se la cantidad exacta de kills Y ahora Howe Se va a su caja Tranquilo Con Butterfly completa GG La verdad es que si GG El marcador puede ser el mismo La diferencia Y las kits No es tan abrumadora Pero la diferencia De valor neto Si 17000 870 15600 Para las dos Primeras posiciones De Newbie Y después 13000 para un Morphling Que Morphling es normalmente Uno de esos héroes Que puede formar rápidamente Y bueno Eficaz rápidamente Eh Batrider Por ahora no está consiguiendo Los ítems que necesita Como dije Shadow Shaman A la Inceptor Vision Mejor que esa Blink Dagger Ya que muere demasiado rápido El Morphling parece que Si se compró O por lo menos el Batrider lo hizo Eh La Teamfight fue muy favorable Para Newbie Por lo mismo que Eh No gastaron ningún buyback Fueron 4 Creo que fueron 5 buybacks Sí Buyback de parte del Morphling Buyback de parte del Batrider Buyback de parte del Rubik Buyback de parte del Shadow Shaman Y Buyback de parte del Shaker 5 buybacks Sí La verdad Eh La gente de Newbie ahorita Ya ha volteado el Ha volteado el Ha volteado el partido completamente Si es que en algún momento Estuvo a favor de Titan Está 12.000 en oro Y la experiencia 5.000 nada más Pero igual Es una buena cantidad Y Y Xiao Wei Incluso creo que Puede estar en el Frente de Key Y XY No hay Mientras tanto Bueno Como te decía Fueron 4 buybacks Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más 16 a 16 El marcador en la parte de Medio Vemos como que Mood y Sunshine Quieren contrapucharme a esta línea Han caído Acá hay una barraca importante Que es la de Millie Fatale de rango Nada más Pero eso puede ser pushado Solo por los creeps How se va a la parte de top Tiene Battlefield Y con ese ulti Metador No sé si será Linkensphere O sea de Skadi Tu que opinas Linkensphere o Skadi Linkensphere o Skadi en Luna Luna La verdad Ahí No sabría decirte Podría ser una Linken Me parece que si Es una Linkensphere Por el Por lo va a traer Y ya el Tidehunter Completó su Ravash Perdón Completó su Refresher Así que Se viene lo bueno La verdad es que Las 11 de mañana Es muy temprano para un Kastor Eh ni tanto Pero bueno Si Yao Ya tiene doble Ravash O sea si Te da como que El aura El aura de cansancio El aura de todo Pero es como que igual Quieres continuar y continuar y continuar Así que bueno Si Yao Ya tiene su Refresher Así que va a Sazonar muy bien a Titan Doble sazón para ellos Si Yao 8 Vamos a ver rápidamente Algunos números Valor neto Si Primero los dos cores De la gente de New Y Last Hit Hasta primero de la Luna En Vibach No hay Vibach Absolutamente Casi de nadie Para la gente de Titan El único que tiene Vibach De Titan Es Viper Después En Kills Esta primero de la Luna Segundo de Morphing Es el Invoker Los 3 con 6 kills Pero a diferencia De un kill entre cada uno O sea una muerte Entre cada uno Y las mismas asistencias casi Eh Qué más Tidehunter con Refresher Quizás Quizás yo lo habías dicho Esa 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 Ultimator En Luna Me parece que si va a ser una Una Ligansphere Ahí está Blintar de una vez Y listo para el Dash Shaker Está con Ultimate Level 2 Sin embargo Me parece que La cantidad de niveles ¿Dónde está? Eh Hero Level Ahí está El Air Shaker y el Xiao Shaman Están a nivel 11 cada uno A nivel 12 O sea un nivel de diferencia De los supports de Nui Y los que son importantes Que mueran Como Xiao 8 Está en nivel 16 17 Mu 19 Han dejado Así que el daño Que puede hacer el Air Shaker Con ese Eh Ultimate Con Blink No va a estar mucho También considerando Que Tarihunter Va a sobrevivir Si o si Lo que va a hacer Rápidamente Y sin pensarlo dos veces Es usar Mechans Para Curar Cuidar a sus supports ¿No? Ahora esperemos Si la línea del medio Quizás Por alguna razón Están por ahí O que ya pusieron Esa línea Eh Ehm Oscario sigue Farmeando el BKB Todos siguen Farmeando La gente de Titan Está acorralada En su base No puede salir Casi para nada Tienen miedo Me parece Están viendo a Roshanna ¡Oh! Flaming Lazo Agarran a Howl Lo están dando de alma Howl desapareció Me parece que usaron Si Si Usó un Ravage Sea of Eight Ya usó Refreshers También Y Luna Hizo Buyback No sé Si estuvo bueno eso No lo sé Pero ahora Newbie Va a ir por Roshanna Y ahí está lleno justamente A Howl Quiere tener a Roshanna Si o si Hay un Firefly No Hex para Ohio Falló el Soundstrike Quiere entrar contra Sunshine Raycliqueando Sanction No hay problemas No hay Ravage todavía Eclipse Lo quiere actuar Pero hay B cada vez por doquier Si Howl Hay tranquilito tanquear Pero no lanzó el Ravage Pero aún así Howl arremete a puro Ravage El slow ocurre Hermoso Echo Slam No hay Fisura Stephanie Black Aparte de Mu Mu va a caer Al igual que el Rubik Y también Banana Que es un Team Wipe A favor de Titan Y Luna había hecho Buyback Y murió nuevamente Así que fue un excelente Excelente escenario Para los chicos de Titan En este instante La verdad es que Fue La verdad Hermoso Desde el Pickoff de la Luna Hasta el Otro Pickoff de la Luna El Tidehonder Que no pudo usar sus dos Ravage Si lamento Lo jugó muy bien Ahí la gente de Titan Incluso están llevando Un Team Wipe Más un Roshan de cortesía Que vendría a ser Más o menos El pollo gigante En tu cajita feliz Y son Bueno De 14.000 Va a jugar Más o menos 8.000 El oro Igual a favor de la gente de Newbie La experiencia sin embargo Está a favor de Titan Ahora con 5.000 17 a 22 Este marcador 40 minutos de juego Vamos Y el Viper ya tiene Un Demonedge Que se da Su siguiente item Que es una MKB Lo cual no sería ninguna mala idea Airshaker Está dejando la gema Por ahí Blinder Como habíamos dicho Ya para él El Echo Slam No hizo mucho trabajo Que digamos Pero mantuvo A la gente de Newbie En el mismo sitio Gracias el stun Por una buena cantidad de tiempo El Shadow Shaman No se quitan Se va a sacar Va a traer Tienda MKB Como habíamos dicho El refresher está listo Sin embargo Titan tiene que tener cuidado Y no confiarse Aunque ya han hecho Un Team Wipe Eso se debe Más que nada Porque mataron primero A la luna rápidamente Y luego El Titan Hunter Había desperdiciado un Ravash Y el Ravash Que nunca Y luego nunca más usó El Ravash Más que nada Porque estaba esperando A que se le vaya La BKB La BKB Una pequeña jugadita Que me di cuenta Y quiero mencionar Es que la luna Es que la luna Ha sacado Manta No solamente porque Bueno una luna Se le saca manta Sino por evitar El Viper Strike Porque ya Esta es la segunda vez Que veo que cada vez Que le van a usar El Viper Strike encima La luna Usa el Manta Y lo esquiva Oh dios Y ahora aparte de todo Los chicos de Titan Se siguen arremetiendo Y esa KXY Tiene KXY Aparte Eteral Blade Ah ya sacó Eteral Blade Después la BKB Tiene Immortalidad también Así que la Immortalidad Es un excelente item Para KXY en ese momento Es lo que necesitaba Justamente Titan Para poder tener una buena Teamfight Veamos como les va Porque ahora tenemos ya Doble Ravash En donde se llama 8 Yo creo que si arremeten Contra KXY Y ya maten en ese instante Pueden ganar Teamfight Porque doble Ravash Es el tiempo suficiente Para que ese equipo llegue Ahí esta Va uno Va a empezar el segundo Telekinesis Viene el otro No hay mana Por un segundo Ravash De hecho Mientras tanto KXY Y Eteral Blade Para Banana And away from Echo Slam De parte del Shaker Pero aún así No es suficiente Sale el segundo Ravash Pero no señor No te escapas Almirante El Rubik esta a punto de caer Le robó a Strange Sangchen Huyendo de parte de la Teamfight Es un 4-1 A favor de Titan 4-1 A favor de Titan Y esto se pone bueno Puede ser un tercero juego Damas y caballeros Titan remontando Titan remontando Como tu dijiste De 14.000 de oro Pasó a 6.000 de oro Nada más a favor de Newbie Newbie Tirando el juego Completamente por la borda Aunque no de una manera Muy obvia Más que nada Es excelente Jugadas por parte de Titan Una y otra vez Y cuidado Ahora puede que muera San Sanxen Oh Sanxen Tiene mucha fuerza Igual muere Igual muere Igual muere Gracias a ese Viper Star Ahora lo que han hecho Es más que nada Igualar la cuenta de Barracas A su favor Lo que podrían hacer ahora Es llevársela Tienen que llevarse las Tier 2 Primero Aprovechan para defender Sus torres Y 19 a 27 El marcador Titan una vez más Con unas excelentes Teamfights Y es hora De activar el BKB En Luna Porque Por lo menos Cambiar de BKB Quizás para Luna Porque ese Oh KYXY Mató el Enchantress No está haciendo lo que tiene que hacer ese BKB en la Luna Y bueno ahí está KYXY En fin Sacó ese ETHERIAL BLADE Y con eso va a conseguir todos los kits que quiera Entre los supports de Newbie Porque el Rubik Tanto como el Enchantress Mueren Posiblemente uno de esos combos Sobre todo el Enchantress Tiene ya Butterfly Casi KYXY Ese es el poder puro Y bueno HAL Desde que sacó su Ultimate Orb No sé qué Va a sacar Lo ha dejado ahí en pausa su Ultimate Orb Hmm Bad Rider No encontró el Invoker Y bueno Si YAL8 no tiene Ravash Tampoco tiene su Refresher Orb Así que Se van a llevar a Torre del Medio No hay nada que pueda hacer acá la gente de Newbie Y Tytan está recuperando el oro que perdió Al principio del juego Y la verdad es que el late game Me parece que favorece un poco más a la gente de Tytan Por el daño a hoy que pueden hacer YAL8 YAL8 Está a punto de salir a doble Ravash Refresher en 4 Y Ravash en 5 Y Lo que pasa con el Ravash es que siempre es el mismo daño Y Y Y OOOH Hexen KYXY Aún tiene la inmortalidad Lo quiere focussear Ah ahí está el Viper Stack para YAL8 Y KYXY totalmente raseado Mega este partido Como digo Lo que pasa La diferencia entre el Airshaker y el Tytan Aparte de absolutamente todo Es que El Ultimate del Tytan Si bien tiene más rango Etc Etc Siempre es la misma cantidad de daño Y así sean dos Ravash Siempre van a ser 900 de daño Mágico nada más Vindas que el Airshaker puede aprovechar Eh Puede uno conseguir más daño Gracias a Que normalmente Se le saca el Agamencefter Se le saca El Vale of Discord Etc Aparte de que Cuanto mejor posición es su Ultimate O sea cuanto más hips O más gente hay alrededor Más daño va a ser Así que Me parece que por eso El Agente de Tytan Tiene por lo menos en su iniciador Una pequeña ventaja Y Incluso considerando El El Refresher Dentro del Tytan Hunter Eh MKB listo para Viper El Airshaker Tiene 3.300 de oro Puede que en 900 de oro más Se saque un Agamenceceptor Lo cual no es una mala idea Pero tiene suficiente para Vale of Discord Así que Podría comprarlo absolutamente de una El Agis va a ser reclamado en 5 segundos 4 3 2 1 Listo Ya no hay Agis El Shadow Shaman con un Ogre Creo que me pregunto por qué BKB Oh Net Arriba el Impetus Duele mucho Impetus duele mucho Net Impetus mueve el mu... Bueno Cambio de uno por uno Cómo no ¿Por qué no? Super por suporte está bien Lo único malo es que también ha regalado todo el oro De la más Más Serpent Wards Y no lo va a tener hasta dentro de 90 segundos 95 90 y tantos segundos Uh-huh Y ahora 20 a 29 de marcador Nuestro Molfin Ya está pudiendo tener su poder flag De hecho puede comprarla ya Pero prefiere guardar por el buyback Cualquier cosa puede ocurrir Venena Toda por una gema en sus manos Tiene un acepto ya hace rato Y es por eso que decía que el Impetus duele Aún tiene tirado ahí su ultimator La ha tenido ahí por más de... Creo que 6 minutos 7 minutos tal vez ¿Quién cuenta? Yo no Y ahora pues... Tenemos una pausa de... 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 Sí, bueno Por un... Que están esperando a Roshan Sí, quiero también, señor A ver, un ratito Ay, ay, ay Parapa, parapa Tenemos una generación que se encuentra acá Si ya ve Todo tranquilo que ahora con su Ghost Scepter, ese es bueno porque ya no lo puede golpear Lo que sí le va a doler El ulti de Viper, mucho Y ahora esos dragones negros morirán porque son negros Obviamente, racismo prevalece Eh, bueno Ohio, BKBN El 2.800 de oro, tal vez quiere vender sus Tranquilboots Y comprarse Travelboots, no lo sé Quién sabe, es una opción nada más Y sí Estamos en un stand-by Pero aún así, Newbie quiere pushar a parte de Me Al parecer, con esta pushada Con Superclips, pero bueno ¿Quién los entiende? Oh, Sankshen, BKB, recliquea Sankshen, ¿no reedica Sankshen? Ok, una BKB gastada por las puras Y sale un Hex ahí Hermoso Rajen parte de Sioe Pero salen BKBs Segundo Robo en el estado Le afectó a Exting No va a haber un pequeño Slam saliendo Doble kill para Hau Pagan de parte del Morphine Definit Blast Ahora la team fue esta que sale para ¿Los chicos de Newbie? No, no, no Equeslam Pero algo salió mal en ese Equeslam Muy buen doble kill Ha regresado el Morphine Desapareció el Rubik Mientras tanto, persecución No, se escapa Sioe de lo lejos La team fight Diz que más o menos pareja Pero el invoker se escapa Muy huyendo Tiene TP, tiene TP ¿Ya mate? Pues eso Se va a seguir caminando Roshan no sale Shaker había muerto Y lanzó un Echo Slam Que terminó Pésimo ese Echo Slam De parte de Shaker Sunstack ¿Dónde? No había el Sunstack En fin Y ahora van a remeter Por medio de los chicos de Titan Newbie está muerto La luna tiene para buyback Pero ¿Quedrá hacerlo? No lo sabemos Lo que sí No hay Ravash número 1 Ni Ravash número 2 Así que Con toda tranquilidad Titan puede iniciar Y ese Ice Bull Que salió más o menos Ahí empieza a ganar el Kikiar Skullsnap en parte K-W-Swi También un Hex Se pone de fuerza Pero qué hermoso Flaming Lazo en Banana Banana Pelada y tirada al cielo Al suelo Perdón Al suelo Deja al suelo Y después un pick off Y se van para atrás Luna ya revivió o hizo buyback Luna revivió No hizo buyback Perdón Se hizo buyback Porque tenía 3500 Ah no se acabó un Ultimator Vale aparte de Enchantress Sunstrike Que le tiró para Roshan A ver si es que está en visión de él Double damage Para KYXW en este instante Y eso va a ser exquisito Y suculento Para matar a Roshan Y ahí está la wavefront Y empieza a remeter KYXW por la parte trasera A Roshan Ahora por la parte delantera Mientras tanto El piroplático Los golpes de Roshan Más renequeo Más meo golpe La fisura Los reneques El daño Viene el force de Spirits Roshan a punto de caer Venga a ver KYXW ¿Por qué activaste de Kari? Oh ya veo Flaming Lazo Ahora en How Sería un excelente kill Se quedó How con muy poca vida Está encrenqueando Ya maté Pero desaparece el Morphic Hasta luego Sin mortalidad How Ha caído Si ya va Ahí en persecución KYXW Lo está buscando Go Zepter Ni con eso papá Mientras tanto Por otro lado Se moría el Shown Shaman En manos de Banana Y Shang Shang Y esto se pone Una búsqueda De enchantress No Se pone una búsqueda De push En la parte de medio 25 a 34 El push El cae La injusticia No Los Kribs Los Kribs Terminó Terminó su Skadi Bueno Todavía 11 HP Right click En esas barracas Tiene 11 HP Bueno Al final no pasó nada Tenemos queso En el Morphing También ya Con esto le da Una ventaja Más en Teamfight Ha puesto Todas sus Stats Agilidad Con ese Morph Tenemos regeneración Ahí que la van a dejar De lado Va a ser para Ohio No Va a ser para Va a ser para Ohio Y pues Dos lados Caídos A favor De los chicos De Titan Bueno Casi caído Tenemos Refresher Orb En Mu Como indicaba En un late game Sería hermoso Ver eso Y ahí lo estamos viendo Refresher Orb En Mu Va a ser Dos Meteoros Y dos Defining Blast Que le va a doler Titan Y mucho Y bueno Aparecen Los chicos De Titan Mania Quieren proteger Porque se viene Un push Más o menos Final En la parte De medio Haul Quiere pelear Haul Busca pelea Quiere pelear Si o si De cualquier manera Y adentran los scripts Y van a ir por top Van a golpear Van a hacer El Rap Dota Por así decirlo Ahí está La Kitty Para Haul Empieza a remeter Contra esa Tier 3 Cliff activado Titan Puede que esté En problemas Desapareció Las copias Tienen que ir para atrás Esos scripts Están a punto de entrar Ahora van a ir para atrás Creo yo Tienen que irse para atrás Porque no van a poder romper Esos tier 3 Miren aquí por abajo El push de parte De las scripts Es fuerte Hay 5 scripts De rango Y acá solamente 2 Así que hay desventaja Y Titan Aún por atrás Aún resistiendo Aún aguarda Porque saben que este encuentro No lo tienen ganado un 100% Necesitan Mega scripts Posiblemente aniquilar De frente Esas tier 4 Pero al parecer Va a demorar Porque los scripts Se distraen un poco Pero esa tier 4 Está a punto de caer Y ahí está Ahora se cae la barraca En medio Y la tier 4 va acá también Y en medio ocurre algo Están buscando Oh KWSY Encontrado en mala posición KWSY KWSY ha muerto Y no tiene buyback No tiene buyback En serio No tiene buyback 10 segundos Newbie puede hacerlo De hecho Echoesland de parte de Shaker Ha caído El Shaker Cae en cuanto de parte de Newbie Perdón de Titan Cae también How Banana resistiendo Ohio Haciendo de las suyas Net también Doble buyback De parte de los chicos De Newbie Aún resiste KWSY Ya hizo buyback KWSY Ya hizo buyback Al igual que Ya maté Esto es peligroso Una teamfight Mal hecha de parte De Titan Y puede ser Desastroso Al igual en Newbie Una teamfight Mal hecha de ellos Y desastroso Oh Dios Estuvieron a punto De hacerlo Doble Shipstick En Limbocker Más 2 Más 2 Meteorosis Definidas En KYXY Eso fue demasiado Y ahora Buybacks por doquier Un segundo encuentro Lleno de emociones Y baratilidades Totalmente Fuera de sí Ha caído ya Una tier 4 En la base De los chicos De Newbie Y ahora Llámate Quiero optar Por pushar La parte inferior Son 5 minutos Sin buyback 5 minutos Sin buyback Oh Dios mío De hecho Problemas En la parte inferior Va a haber un push Creo yo How? ¿Qué quiere hacer How? ¿Contra pushar? Ok Contra pushar Oh Ohio Con Shivas Guard 3 mil dólares En sus manos Sigue el push En la parte inferior De KYXY Solo falta Satear 3 En esas barracas Hay Ravash No hay Ravash Por 30 segundos Los chicos de Titan Tienen 30 segundos Para poder hacer La team fe De sus vidas Y ganar el encuentro E irnos A un tercer juego Salen las guas Al instante Arctic Strike Tiene misión Ahí está T-Hunter Grash En manos Elite Norfling Flaming Lazo Bien puesto Para How Podrá caer How al instante Le lanzan Todo Ecoslam How Ya está Perdido Este encuentro Ganar Titan Damas y caballeros Se muere el Shaker No hay balac de How Hay balac de Shaker 100 segundos Sin How 100 segundos Sin jugar Carry Banana Cae también En este encuentro Ya acabó Damas y caballeros GG de parte Si ya o 8 Vámonos A un tercer juego Y decisivo Encuentro Para saber Si es Newbie O Titan El que sigue en contienda Dato interesante Todo empezó A base De la daga Del Shaker Si es que no recuerdan En fin Tercer encuentro En cuestión de minutos No se vayan Ya venimos